Si quieres ir de fotógrafa a la Fashion Week te voy a contar seis claves para poder conseguirlo. Realmente tú por tu cuenta puedes ir, es decir, tú puedes ir a las direcciones de los desfiles y hacer fotos, pero vamos a aprovechar, ya que vas a ir, sacar partido de ello, que sea publicaciones en revistas o bien conseguir trabajo remunerado. Entonces, claves. Primero, contacta con diseñadores, concretamente el departamento de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de ello. Entonces es muchísimo mejor que tu correo llegue a relaciones públicas que a una info general que va a pasar muchísimo más desapercibida. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por LinkedIn. LinkedIn funciona muy bien para esto. Pones la marca, pones el diseñador y saldrán todas las personas que trabajan en ella en los diferentes departamentos. Busca su correo y manda esa propuesta. Luego, revistas que publiquen Street Style. Hay revistas que publican Fashion Week, pero suelen comprarlo a bancos de imágenes, que luego hablaré de esto. Es una buena investigación de revistas que pongan créditos a los fotógrafos, porque así ya sabréis que colaboran o trabajan con fotógrafos. Igualmente, siempre podéis preguntar a las demás revistas. Vamos a buscar en LinkedIn el departamento de relaciones públicas que se van a encargar de esto y a buscar el correo concreto. Tanto a partners, en partners me refiero a marcas que sponsorizan a los diseñadores o a la Fashion Week. Suelen encargarse las agencias de comunicación. Así que vamos a buscar años anteriores, quién se ha encargado, cómo lo han hecho, quién estaba al mando, personas que están involucradas, así le podemos mandar un mensaje también. Seguramente a estas alturas ya la tienen cubierto fotógrafos y filmmakers, pero oye, nunca se sabe. Además de que esto es empezar a crear una relación. Influencers. Los influencers que vayan a ir. O también podéis preguntar a las agencias de representación de influencers. O si no, si conocéis perfiles de moda que hayan ido a otros años. Le podéis mandar un mensaje directo, un correo, poniéndole un fotógrafo personal o crearles el contenido. Porque pensad que es más tarde un desfile para otro durante todo el día. Entonces, a lo mejor os puede interesar. Aquí os diría que vayáis con cuidado con las colaboraciones. La colaboración es algo win-win, es decir, que ganéis los dos. Tened muy claro cuáles son vuestros límites, qué es lo que realmente os compensa, haced balanza. Vale, después tendríamos los bancos de imágenes. Acabo de descubrir uno que es Launchmetrics. Entonces ahí te tienes que registrar, enviar solicitud, te tendrían que aprobar como fotógrafo. Y imagino que una vez ahí dentro tú te lo organizas por tu cuenta y vas a ciertos desfiles dependiendo de qué perfiles quieres sacar, que crees que se van a vender más. Imagino que tendrías un porcentaje por venta. Luego tendríamos por último el algoritmo de TikTok. Y el algoritmo de TikTok es algo que quiero probar. Es simplemente subir un vídeo, un clip sencillo tuyo con algún texto poniendo marcas creativas, estoy por París estos días, algoritmo haz tu magia. No sé, pero siempre poniendo la ubicación. La ubicación funciona muy bien, nunca sabes. No va a buscar quien está en ese lugar que puede necesitar algo de ti. Espero que alguno os sirva y si vais por París o Londres nos vemos.